Jolene Cummings, de 34 años de edad, terminó su jornada laboral como peluquera en una estética de nombre Tangled Hair Salon, ubicada en el condado de Nasu, esto es en Florida, en Estados Unidos. Justo se disponía a ir a descansar en su casa cuando, de pronto, alguien lo interceptó el 12 de mayo del año 2018. Sin embargo, su desaparición se reportó hasta dos días más tarde, una vez que no apareció en una cita que tenía con su progenitora. Celebrarían el Día de las Madres y el cumpleaños de la señora Cummings, pero Jolene nunca llegó. Jennifer Siebert, compañera de la mujer de 34 años de edad, en la estética donde trabajaba, fue la última persona en verla, por lo que inmediatamente fue entrevistada por las autoridades. Solo vi hasta que se fue en su camioneta, después no supe nada más de ella. Fue lo que señaló a los oficiales que la interrogaron. El 16 de mayo del año 2018, tras una búsqueda incesante, finalmente se logró dar con el vehículo de Jolene, solo que a bordo no se encontraba ella. La unidad se hallaba abandonada en el estacionamiento de un Home Depot en el poblado de Julie. No parecía que a la desaparecida le hubiesen robado o violentado por lo menos arriba de la camioneta. Fue entonces que comenzaron a revisar las cámaras de vigilancia de todos los posibles lugares donde habría estado el vehículo antes de terminar en el Home Depot. Así, gracias a las imágenes capturadas, se pudo obtener que Cummings no viajaba sola el día que fue vista por última vez. Lo hacía con Jennifer, su compañera de trabajo, quien había asegurado no saber nada. Pero, antes de acusarla, los encargados del caso decidieron mejor obtener respuestas y revisar el Tango Sanger Salón en busca de evidencia. De modo que se pudieron encontrar manchas rojas en distintas partes del negocio, tales como en la alfombra del recibidor, en las paredes de la tienda y hasta en el techo. Todo indicaba que algo sumamente violento había tenido lugar dentro del local y las partícipes habían sido probablemente Jolín y Jennifer. Aunque los descubrimientos estaban lejos de terminar, pues también sellaron unas tijeras manchadas de rojo mismas que habrían sido la principal arma utilizada en la presunta confrontación. Otras dos cámaras de vigilancia aledañas a la peluquería fueron revisadas. En ellas, se obtuvo el momento exacto en el que Jennifer parece deshacerse lo que serían los restos de la mujer mediante bolsas de basura alrededor de la una de la madrugada del 13 de mayo del año 2018. Con toda la evidencia recabada, Jennifer fue arrestada y llevada a una sala de interrogatorios. Lo primero que notaron los oficiales es que Sievert tenía marcas de cortadas y rasguños en distintas partes del cuerpo, especialmente en el rostro. Entonces, al ser cuestionada sobre esto, sin darse cuenta, dio dos versiones distintas. Contó que había sufrido un accidente automovilístico y luego dijo que tuvo un percance con unas tijeras en su trabajo. Más en medio de las indagatorias que aún seguían, se logró encontrar algo que particularmente ayudó demasiado en el caso. El verdadero nombre de la mujer no era Jennifer Sievert, sino Kimberly Kessler. Con ello también se descubrió que tenía 50 años de edad y que no era la primera vez que se cambiaba de nombre. Ya lo había hecho antes, sorprendentemente, en más de 20 ocasiones. Los registros así lo indicaban. Había vivido en 30 ciudades diferentes del país norteamericano sin que nadie se diera cuenta de ello. Sus identidades, puesto más de mujeres que ya no se encontraban más en el plano terrenal, cada una con una personalidad característica. Jennifer, de hecho, era en realidad una adolescente que había perdido la vida en un accidente automovilístico, para que te des más o menos una idea. De esta forma, evidenciaba un problema psicológico demasiado grave. Pero, ¿por qué había decidido terminar con la vida de Jolene Cummings? Era la pregunta del millón, pues. ¿Acaso había descubierto su verdadera identidad o algo parecido? Todo es culpa de los Illuminati, fue lo que dijo Kessler a su madre estando detenida. Es decir que le había quitado la vida a su compañera de trabajo por un momento en donde sus problemas psicológicos supuestamente estallaron. Su sentencia, hasta la grabación de este video, sigue sin darse a conocer, pues a raíz de la pandemia, su juicio se postergó. Y si bien hay quienes creen que su condena debería estar relacionada con una hospitalización en un centro psiquiátrico, hay otros que consideran que debería caerle una sentencia de cadena perpetua, ya que, según ellos, no es fácil manejar 30 identidades y personalidades diferentes. Lo que representaría que Kimberly solo estaría alegando demencia para no ir a prisión. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a este caso? ¿Qué harías tú si fueras el juez? Déjame aquí abajo tus comentarios.